Para ingresar al aplicativo de los kioscos Vive Digital de la Fase 2, ingrese a www.mintic.gov.co. En la parte inferior derecha se encuentra la opción que lo lleva directamente a la página de la convocatoria. Aquí es importante que lea los términos de la convocatoria. Objetivo, qué es un kiosco Vive Digital en la Fase 2, requisitos para que una sede sea beneficiada con un kiosco Vive Digital y plazos de la convocatoria. Si tiene alguna pregunta, consulte en este enlace de preguntas frecuentes. Una vez leída la información, dé clic aquí para postular las sedes educativas. Ingrese el usuario y contraseña asignadas a la Secretaría de Educación. Una vez ingrese al aplicativo, se le indicará el número previsto de kioscos Vive Digital para su departamento, como aparece en este cuadro. Teniendo claro el número de kioscos Vive Digital para su departamento, continúe con el diligenciamiento. El aplicativo consta de dos secciones. La primera se encuentra en la parte superior y están listados los centros poblados que han sido priorizados por el Ministerio TIC. Estos pueden ser identificados por departamento y municipio. Es importante tener en cuenta, antes de digitalizar la información, que solamente se podrá postular una sede educativa por centro poblado. Para ingresar la información, dé clic en Procesar. Al ingresar a la encuesta en la parte superior, se indica el departamento, municipio y centro poblado en el cual se quiere postular la sede educativa. Si el usuario desea recordar qué es un centro poblado, puede desplegar una ayuda que describe su concepto. La encuesta inicia con tres preguntas relacionadas con el centro poblado seleccionado. Si este cuenta con energía eléctrica, servicio de internet y servicio de telefonía, el usuario deberá responder sí o no, según corresponda. Una vez diligenciada la información solicitada, continúe con la información de la sede educativa a postular. En caso de que en el centro poblado seleccionado no exista sede educativa, se deberá seleccionar la opción No existe y únicamente se deberá diligenciar la información de la persona que responde la encuesta. En este caso, nombre y cargo. Si por el contrario se identifica una sede educativa que cumple con los requisitos para hacer un kiosco vive digital, seleccione el establecimiento educativo de la sede. Luego, escoja la sede del establecimiento que queda ubicado en el centro poblado seleccionado e indique la ubicación de la sede educativa postulada. Posteriormente, indique cuántos computadores tiene la sede educativa. Por ejemplo, si cuenta con 7 computadores, seleccione el rango de 6 a 10. Asimismo, si tiene o no servicio de internet y si tiene o no servicio de energía eléctrica. Indique el tipo de energía eléctrica con la que cuenta la sede educativa. En caso de que cuente con energía a través de otro sistema diferente a los listados, seleccione la opción Otro e indique cuál es el sistema con el que cuenta la sede. Adicionalmente, indique por cuántas horas tiene disponible el servicio de energía eléctrica. Por ejemplo, si es por 8 horas diarias, seleccione el rango entre 5 y 10 horas al día. En las siguientes preguntas se indicarán las jornadas de la sede. El usuario podrá seleccionar las opciones que correspondan. Por ejemplo, si cuenta con jornada en la mañana y en la tarde, seleccione las dos. Si se compromete a abrir al público en general, indique si tiene disponibilidad para abrir en contra jornada por mínimo 20 horas a la semana y los días de apertura como Kiosco Vive Digital. Una vez respondida la encuesta, indique los datos de contacto de la sede educativa postulada y de la persona que diligenció la misma. El usuario deberá diligenciar la totalidad de la información solicitada en la encuesta. La opción Volver y Salir no guardará la información diligenciada y perderá todo lo digitado anteriormente. Pero como la idea es guardar la información registrada, dé clic en opción Guardar. Tenga en cuenta que al guardar la información no podrá hacer ninguna modificación posterior. Al regresar a la pantalla principal, se puede verificar con el código de la sede educativa que la misma quedó registrada. Únicamente después de digitalizar toda la información de los centros poblados priorizados, podrá continuar con la postulación de sedes educativas opcionales en la segunda sección del aplicativo, donde están listados los restantes centros poblados de su departamento. Acá se seguirán los mismos pasos realizados en la sección de priorizados, ingresando por la opción Procesar. Recuerde que el Ministerio TIC seleccionará aquellas sedes que cumplan con los requisitos para ser beneficiados con un kiosco Vive Digital, teniendo en cuenta el cupo asignado para su departamento.